El ciclo de Manuel Pellegrini en el Real Betis Balompié es de... Notable. Notable... ¿Alto? ¿Notable? Sí. ¿Alto? Sí. Soy buen profe. Soy buen profe. Sí, sí. Bueno, buen profe. ¿Qué pasa? Tú que no te le pones. No, no. Venga, tú ponle un sufri. No, no, no. Un sufri. Un suspensio. Un suspensio mejor. Claro, es que no me quiero ir por las ramas. Pues respondeme a mí. Pues notable también. Ah. Pero el profe bueno no sé qué por las notas altas. Esto ya lo discutiremos. Bueno, ya empezamos. El tema es que no le podemos poner un sobresaliente, a pesar de haber ganado la Copa del Rey, porque en Europa tiene una deuda pendiente. Queremos hablar del Betis en clave europea porque, a ver, el gran éxito de Manuel Pellegrini en el Benito Villamarin ha sido darle estabilidad a un club que incluso era un poco ascensor. Se metía en Europa y era capaz de descender a la temporada siguiente. Venía siendo un poco caótico. Y creo que esta estabilidad, sobre todo, se comprueba en Liga, que es el día a día, ¿no? Lo que te da la regularidad, lo que te da de comer, que suelen decir los entrenadores. Son cuatro clasificaciones europeas consecutivas. En este sentido, incluso en un año complicado como fue el pasado, Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico, que es amplio y talentoso, está cumpliendo con notas. Sí, digamos que Pellegrini ha conseguido poner muy duro el suelo, es decir, que no caiga de ahí el Real Betis. Asegurar ese suelo competitivo, también para el proyecto, también para el club, en lo económico es importante esto. Le está faltando romper ese techo de cristal, porque creemos que es una plantilla con mucho potencial. Pellegrini es un gran entrenador, pero le está faltando ir un poquito más hacia arriba. Le está faltando coleccionar imágenes en Europa. Yo creo que este es el punto. Hay un debe, claro, en Europa del Real Betis-Balompié de Manuel Pellegrini, un Pellegrini que evidentemente tiene muy buenos papeles con otros clubes en Europa, aunque tampoco ha tocado metal. Así que bueno, eso falta, pero al final uno repasa y el Betis de Manuel Pellegrini, el primero que se mete en la Europa League o que disputa competición europea, temporada 21-22. Es verdad que tiene esa victoria en la eliminatoria intermedia de repesca, digamos, de Europa League ante el Zenit. Es la única eliminatoria que pasa, pero luego cae en octavos de final ante la Intra de Frankfurt. Sí, sí, sí. Y ahí se empieza a tambalear porque esperábamos más de ese Betis. Claro, ojo, que contra la Intra de Frankfurt, que puedes perder. Lo que pasa es que nos vamos a topar en estos años muchos partidos donde puedes ganar o puedes perder y siempre sale la moneda cruz. Justo. Sí, de hecho, en aquella eliminatoria se cambian un poco los papeles en el sentido de que la Intra, tiene ese complejo de equipo muy potente en casa y que fuera perdida un poco. La ida del Villamarín gana, se va con ventaja y además hace muy buen partido en la Intra de Frankfurt y cambia los papeles en un partido de vuelta donde el Betis fuerza la prórroga y en la última jugada del partido se encuentra con un tanto que evita los penaltis. Ahí ya hubo un puntito de decepción, evidentemente. Este, temporada 22-23, es la única en la que el Betis queda líder de su grupo, que yo por aquí voy a tener un poquito de mi crítica porque creo que Pellegrini no le da tantísima importancia a la fase de grupos como quizás otros entrenadores, pasa como líder y fíjate, esto también es mala suerte, te toca al Manchester United y que has eliminado ante el Manchester United. Un Manchester United que luego sería eliminado por el Sevilla Fútbol Club, pero que era uno de los grandes favoritos de la competición. Ese es el tema, cuando que ha eliminado, que prácticamente que ha eliminado ya en el partido de Ida el Betis, Pellegrini dice, oye, cuando le pregunta qué ha faltado para pasar a la eliminatoria, dice, bueno, es que igual el Manchester United tiene diez veces más presupuesto que nosotros. Pero claro, Betis y Sevilla siendo vasos comunicantes, viendo que el Betis se queda tan lejos y que el Sevilla, es cierto que en un partido que no sabemos explicar muy bien en Old Trafford, consigue hacer partido y consigue meterse. Siendo un Betis en ese momento mejor equipo que el Sevilla. Sí, sí, sí. Yo creo que de manera clara, pues al final yo creo que afea un poquito la nota del equipo de Pellegrini. Ese año el balance es bueno, son cinco victorias, un empate, dos derrotas, pero ya decimos, el cruce duro y te vas para casa. El año pasado, que es yo creo que... Esto es lo sangrante. La gran decepción, porque la lías bien liada. En Europa League son tres victorias, tres derrotas, lo tenías todo a favor y terminas cayendo. Además, ese último partido... No, es que el grupito Rangers, Esparta de Praga, Aris Limasol. La lías mucho, es grupo para quedar primero, saltarte la ronda preliminar y ya, oye, si en octavos de final te toca un grande del fútbol europeo, pues macho, a competir y si pierdes, dar la mano. Pero meterte como líder. Ya si quedas como segundo, es una decepción. Si quedas tercero, que es como quedó el Real Betis balompié, y cae a conference, que sí que te toca el Dinamo de Zagreb. Y repasando declaraciones, Nahuel, dice Manuel Pérez, y bueno, es que el Dinamo de Zagreb suele estar en Champions. Ya. Pero es que tienes que pasar. Sí, el fallo gordo fue el tema de la Europa League. Que viene condicionado por el tema de Luis Felipe, ya sabemos, el tema de inscripción, pero bueno. Al final, sobre todo, porque es que tenías la clasificación en la mano, en el último partido de la fase de grupos, en casa contra el Rangers, en un partido loquísimo, muy loco, que da la sensación de que el Betis, que no termina de conectar, que no termina de tener ese chip de, oye, esto es, aunque sea el Rangers, no le da la importancia que merece. Justo, justo. Y bueno, Pellegrini fue muy crítico después de perder contra los Rangers en aquel partido. Hablaba de una decisión muy importante, de tener esa posibilidad en casa de, oye, por fin, no sé si romper un techo de cristal, pero dar un golpe encima de la mesa en competiciones europeas, y más bien fue todo lo contrario. Es que, a ver, quien está consiguiendo que el Betis juegue en Europa es Manuel Pellegrini, porque uno va al siglo XXI, y esta edición de The Conference es la octava participación europea en el siglo XXI. ¿Qué sucede? Que en las siete anteriores nunca has pasado octavos. Nunca. Y has pasado dos, tres ronditas, habría que ver si contamos las de la primera UEFA, que era un formato diferente, pero como quien dice, no has eliminado a nadie. En este ciclo sí, al Zenit, pero no has eliminado a nadie. Y es aquí donde yo creo que hay que hablar de la cultura de club. Y sé que a nuestros amigos béticos que nos estén escuchando o viendo, que pongamos de ejemplo el Sevilla, le toca las narices, le revienta las narices, de hecho. Pero yo creo que ese año, con el Manchester United como vínculo, es muy claro. El Sevilla estaba hecho unos zorros. El Sevilla no sabe ni cómo saca el partido de adelante en Old Trafford, pero lo saca. Y luego se crece. Y convierte el Ramón Sánchez Pijuán en una maldita olla a presión. Y termina ganando la Europa League en un año que no le tocaba ni por asomo. De hecho, por aquí había alguno, y no voy a mirar a mis lados, que decían, hay que tirar la UEFA Europa League que tengo miedo en liga. El Sevilla no la tiro. El Sevilla le daba a los jueves la importancia que el Sevilla como institución cree que merecen. Pues yo creo que esa cultura de club sí que le falta al Real Betis Balompié en Europa. Creo que no le da esa importancia y como no le da esa importancia y no está esa cultura de club, ese recuerdo, esa exigencia, esa presión, eso a los jugadores les llega. Y yo creo que eso es lo que hay que pedirle a Pellegrini, que construya un poquito esta cultura de club en Europa porque, ostras, porque lo está haciendo muy bien. Que no es una responsabilidad únicamente de Pellegrini. Y hay un ejemplo, yo creo, muy claro en la eliminatoria contra Dinamo de Zagreb en aquella disputa con los socios sobre si entraba al partido de Conference League dentro del abono. Eso no lo puedes hacer. Claro, 25.000 espectadores en un estadio que suele tener el doble fácilmente y que anima increíblemente y palmas 0-1 el partido de ida ya te pone la vuelta complicadísima. No, no, totalmente, pero es que eso es cultura del club. Claro, al final, cuando decimos ¿por qué el Madrid en Champions y el Serie A en Europa? ¿Por qué? O el Athletic Club en Copa, que yo utilice este ejemplo, porque eso de nadie la quiere más que nosotros, que es un lema del Sevilla, es que es verdad. Sí. Al final, mira, estábamos analizando antes el Madrid-Ormond, no se trata solo de querer o de voluntad, pero eso termina marcando la diferencia y yo siento que, claro, que el Betis quiere avanzar y el beticismo ni te cuento, pero no lo anhela, no lo necesita. Sí, yo la sensación que tengo en los últimos años, estos años con Pellegrini y el Betis, es que ha ido utilizando las fases de grupos en Europa como banco de pruebas. Totalmente. Para dar rotación a futbolistas. Siempre unidad de eso. A veces incluso 11 futbolistas diferentes. Y en el fin de semana no fallar, que él sabe que en Liga no puede fallar, no puede caerse de ese suelo que antes comentábamos y tratar de hacer duro ese suelo a costa de ir probando en Europa. ¿Y qué os parece esto? Porque aquí hay un debate, porque tú, Nahuel, eres de los que cree que tiene que hacer esto y yo soy de los que piensan, mira, chicos, si tu objetivo permanente es entrar en Europa y luego entras en Europa y no lo aprovechas, no sé cuál es tu leitmotiv. Bueno, cuando el club está en una situación donde parece que cada verano hacen falta avales para poder afrontar el mercado de fichajes, yo creo, yo tengo claro qué es lo que quiere el club pensando con la cabeza y no tanto con el corazón. Luego Pellegrini te dirá, oye, sí, la competición europea un poco banco de pruebas, pero 61 puntos, 65, 60, 57 la temporada pasada. Es que en Liga ya hicimos y tienes el título de Copa que eso ya te pone una nota tremenda. Entonces, yo creo que garantizar el suelo, creo que está muy mal visto por parte de los oficiales en general, no solo del Betis, pero es un debate que también tenemos en clave Atlético de Madrid, por ejemplo, pero asegurar el suelo es importantísimo en la viabilidad de un club. Esto es muy popular, pues casi que todo lo contrario. Yo entiendo que el Betis tiene que dar algo más en competiciones europeas en general, pero me parece que la fase de grupos también tiene que rotar. Ya, pero ¿es posible Nahuel hacer ese cambio de chip cuando tú en la fase de grupos estás poniendo a 11 suplentes y luego llega el Intra o llega el United o llega el que sea y pones o el Dinamo de Zareb y ahí ya metes a 8 titulares? Es que claro, es como que... Es que es difícil de argumentar porque da la sensación de que el Betis, salvo el caso de la temporada pasada que yo creo que es un caso donde se la pega claramente, fracasó un monotudo. Da la sensación de que siempre pasa algo con el Betis que es algo que no es algo que se circunscribe solo a la época con Pellegrini pero ya la eliminatoria aquella contra esta de Rennes con Setién puede haber hecho los partidos en fase de grupos que haces contra el Milan. Entonces da la sensación de que siempre pasa algo, que siempre hay algún tropiezo que le está faltando saber competir en este tipo de partidos al Betis como institución. Entonces, yo estoy de acuerdo con cómo afronta Pellegrini y... Una pregunta, Nahuel, por no poner el ejemplo de Sevilla porque hay más ejemplos. En el siglo XXI no sé cuántos equipos han llegado más lejos en Europa que el Betis pero muchísimos. El Celta, la Real Sociedad, el Granada, el Atlético Club, el Villarreal. Iba a poner ejemplo el Villarreal. El Villarreal cuando llega a semifinal de Champions y gana la Europa League tiene un muy buen equipo. Yo no sé si ese equipo está un poco muy, muy, muy superior al mejor del Real Betis Balompié. Habría que verlo. Yo creo que más o menos estaban en un escalón parecido. Pero sí que mi sensación es que el Villarreal pues eso ha sabido hacerlo. ¿Y quién supo hacerlo? Unai Emery. Porque cuando llega unai Emery, él además lo dice, cuando llega al Villarreal dice, a mí me han contratado para ganar títulos. Él lo dice, el Villarreal no había ganado. Bueno, el tema Intertoto, yo esto no lo compro, lo siento por el Celta de Villarreal. No había ganado y llega unai Emery para ganar. Y Emery asume ganar. Y Emery le da mucha importancia, claro, no va a ganar la Liga, le da mucha importancia, sobre todo Europa. Y ahí tienes una Europa League ganada y una semifinal de Champions. Sí, el tema es que unai Emery es de los que siempre ha repetido que la Liga es la que da de comer a los clubes. Pero, ha dado de comer en la Liga, pero ha utilizado a Europa para pegarse homenajes, para tomar postres. Estoy de acuerdo. Aquí la pregunta que yo me hago, y me hago la pregunta porque no sé la respuesta, ¿tiene el Betis titulares que sean capaces de compaginar Europa-Liga durante muchos meses en la temporada? Porque venimos del ejemplo muy reciente del Girona, donde Mitchell ha reconocido que no todos sus futbolistas son capaces de aguantar ese ritmo competitivo. Creo que en cierta manera, también es una pregunta porque la Real Sociedad aquí también deja de ver, pero creo que el año pasado, por ejemplo, y además lo dicen muchos futbolistas, dicen, nos hemos acostumbrado a competir. Porque creo que también es un tema de costumbre. Al final, es que al final la costumbre te marca la exigencia del Girona. Claro, al final, a ver, evidentemente que los jugadores de Madrid, Barcelona o Atleti tienen un punto físico extra respecto a los del Betis o la Real Sociedad porque eso al final es dinero. Pero también es un tema de costumbre. Tú, a Lucas Vázquez, Lucas Vázquez, ¿por qué compite dos partidos por semana? Porque se ha acostumbrado. No, porque no tiene otra opción. Si no es solo físico, es también de mentalidad. Claro, claro, es que para mí es sobre todo de mentalidad. Pero hasta qué punto tú le puedes pedir eso al Betis o a Manuel Pellegrini en este caso cuando la plantilla cada temporada, no sé si es peor, pero tú vas vendiendo activos, vas comprando muchas papeletas para que la plantilla sea cada vez peor. Es verdad que la situación institucional no es todo lo estable para pedir esto, pero claro, yo le... O sea, es que Pellegrini te dirá, Pellegrini se reúne, me imagino, una reunión con la Dirección Deportiva, con el Consejo de Administración y tal, oye, yo el suelo lo estoy manteniendo y a mí me estáis metiendo cada vez más palos en las ruedas. Lo puedo entender, pero al mismo tiempo también planteo este debate porque Pellegrini me parece un maravilloso entrenador porque creo que está haciendo un gran trabajo y porque es la deuda que tiene pendiente. O sea, quiero decir, yo no pido a quien no puede dar y creo que el Betis con Pellegrini algo más puede hacer. No te hablo de ganar, ¿eh? Te hablo de hacerme sentir cosas en Europa porque no siento cosas con el Betis en Europa. Es verdad, yo no soy aficionado, Chico dirá, bueno, pues tú vete a tomar por saco, Quintana, tú no eres de aquí, no eres de Leópolis. Bien, pero yo, joder, me siento a ver al Athletic Club, me siento a ver al Sevilla, me siento a ver al Villarreal y siento cosas, pues me emociona. Sobre todo porque en los últimos años que ya lo hemos repasado, las caídas son muy dolorosas, salvo la del Manchester United, que es un club superior a ti, chico, te ha tocado y te acaba pasando por encima, ya está. El resto, la del Zagreb, por ejemplo, la de esta de Reims, la del Eintracht, hay varias ahí que en los últimos años al Betis le han hecho mucha pupa. Vamos a escuchar una cosa que ha dicho Manuel Pellegrini esta misma mañana, hablando de cuál es el reto de Pellegrini en conference y es un tema interesante porque creo que puede haber un pequeño cambio de chip. No nos lo atribuimos porque ha hablado él antes de lo que estamos hablando nosotros, pero igual se lo intuía, igual me había visto a la escaleta, vamos a escucharle. En esta competición está claro tanto, es muy importante clasificar, se quita la ronda siguiente, si clasificamos entre los ocho primeros, mejor, entonces nos ahorramos dos partidos, si no sería muy malo no quedar entre el octavo y el veinticuatro que hay que jugar una ronda previa. Entonces, para eso en estos seis partidos hay que sumar la mayor cantidad de puntos, partimos el primer partido sin poder puntuar, así que ahora en casa se hace más obligatorio todavía tratar de conseguir los tres puntos. Claro, viene de caer contra el eje Varsovia. Claro, ya ha agotado la bala que podía desperdiciar. Es verdad, semana de derbi, rotas tal, bueno, luego llega el derbi también Palmas, bueno, cosas que pasan. Pero sí que veo en Pelerini la sensación de, oye, que tenemos que ganar entre los ocho primeros, ahora llega el Copenhague, pero... A ver, es que cualquiera que se repase los 36 de la conference, es que no hay ni de lejos cinco mejores que el Betis. Es que el Betis es uno de los tres favoritos. Sí, sí, junto con Chelsea, con Fiorentina y otros buenos equipos, pero bueno, que al final... El Betis y Fiorentina no me parece que tenga un mejor equipo que el Betis, por ejemplo, el Chelsea, el Chelsea es el máximo favorito. Si hablamos de caché europeo. de tradición europea, claro, sí, claramente. Y en lo más inmediato también, con Italiano también la temporada pasada. El caso es que está... Y esto es una pelea que tenemos constantemente nosotros. Está la gente muy empeñada en los ocho primeros y a mí no me parece mal negocio que entre los 24 primeros y tomarte la conference league como un banco de pruebas. Ya te ha dicho Pellegrini, dos partidos más... No, Pellegrini no puede decir otra cosa públicamente. ¿Por qué? Porque lo matan. O sea, porque vamos a ver, es que el Betis tiene que se quedar entre los ocho primeros. O sea, tú pondrías en estos partidos de conference, hasta el palmerín de delantero. Sí, sí, rotaba hasta el portero. ¿Rotaba hasta el portero? Vamos. A mí es que estas cosas me cuestan porque yo veo luego equipos que no rotan al portero. Y me parece una... Por ejemplo, en Copa. Hay otros que sí, por ejemplo, el Atleticlub tiene al Trofeo Zamora y jugó Julien Aguirre Zabala, pero también valoro... Y no significa que se tome menos en serio la competición. No, pero también hay que tener a Julien Aguirre Zabala. Quiero decir... O el Mallorca que tenía Greif. Pero quiero decir, si tienes un gran portero, que juegue, ¿sabes lo que hay que decir? Sí, sí. O sea, me parece una forma de darle importancia a la competición. Una cuestión de chip, también, dentro del vestuario. Dicho esto, creo que el Betis tiene plantilla de sobra para, aún rotando, acabar entre los ocho primeros de la conference. Este año rompe... Este año nos vamos a emocionar los juegos con el Betis. Yo creo que sí. 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 Sí, sí. Uf. Uy. Uy, la cara. A ver. Uy, la cara. Las caras, Juan. Graba las caras. A ver, yo entiendo que sí y que ya en una fase eliminatoria vamos a ver al Betis rotan mucho menos. No, te estás emocionando. A ver, es que esta conference league, a ver, es que me parece un petardo de competición. Es verdad, a nivel de... Cuando quitan los descensos, la conference termina perdiendo bastante nivel. Que a tope por las historias diferentes y demás, pero es que la Feltina, el Chelsea, el Betis, es que rotan todos. O sea, es que... Bueno, a mí no me emociona una competición donde rotan todos los favoritos. Mejor para el Betis que no haya descensos. Cuando gane esta conference, dentro de 10 años, no hablaremos de oye, pero que no había descensos de Europa League. No, no, no. Pero es verdad que la Europa League me parece más fácil ahora y la conferencia por tanto también. Bueno, pero mejor para el Betis. O sea, que no, no nos emocionamos con el Betis. A ver, yo creo que va a llegar lejos, pero emocionarse es otra cosa diferente. No se emociona con nada. Yo, si el Betis llega lejos, me emociono, pero bueno, aquí hay gente que sabe amar y gente que tiene bloqueo emocional. Tiene corazón de piedra. Corazón partido. No, no, pues a tope. Si saber amar es apreciar un Real Betis-Chelie, pues a tope, a tope con ello. Si son cuartos de final de la conferencia, yo no veo la hora de que llegue el 12 de diciembre para ver un Pedro Pup-Real Betis. Va siendo hora de que abras el corazón.